Y tú que te creías, el rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y despiadado, de todo te reías Hoy imploras cariño, aunque sea por piedad ¿A dónde está el orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido, me digas caridad Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado Hoy que estás acabado, qué lástima me das Maldito Maldito corazón Me alegro que ahora sufras Que llores y que te humilles ante este gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Y a ti te había tocado, no más la de ganar Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha volteado Maldito corazón Me alegro que ahora sufras Maldito corazón Que llores y te humilles ante este gran amor Maldito corazón La vida es la ruleta en que apostamos todos Y a ti te humilles ante este gran amor Y a ti te humilles ante este gran amor Fallaste en que no fallaste el corazón No vuelvas, no vuelvas a apostar Muchas gracias